Y le agradezco que esté con nosotros. Gracias, senador, por visitarnos en el estudio. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal a todo el auditorio? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí en tu programa que a diario crece en auditorio. Felicidades. Muchísimas gracias, senador. Dentro de estos meses que tomó de reflexión, cuéntenos cuáles fueron sus motivaciones para finalmente decidir quedarse en Morena. Bueno, primero porque soy fundador de Morena y porque he acompañado al presidente López Obrador durante 26 años. Es decir, la mayor parte de mi vida política, pública, ha estado de alguna manera señalada por esta presencia del presidente López Obrador. Y ahora para mí era muy importante esta definición, el trato, las reglas claras, el piso parejo, la inclusión. Y eso fue lo que sucedió recientemente. El presidente del partido, la dirección del partido, ha señalado a un cuarto de la cuatro y me ha mencionado como aspirante legítimo a suceder al presidente López Obrador junto con los otros tres compañeros a los que el presidente de manera recurrente se refiere. ¿No es Morena la ruta más difícil, con más competencia y podría decirse y suponerse con más piedras en el camino? Puede ser. Sin embargo, yo no pretendo dividir a la oposición. El PAN tiene sus propios candidatos, el PRI también, el PRD y MC. Y yo tengo que luchar dentro de Morena porque creo en el instituto que fundé desde hace muchos años y porque creo que debe de seguirse profundizando la vida democrática del país y continuar con el cambio de régimen. Hay que luchar a la buena y la unidad es la única que puede garantizar que se ratifique el triunfo en el 2024 y por eso creo que debemos permanecer hasta que la dignidad no sea permitida. ¿Ya le expresó su decisión de mantenerse en Morena al presidente López Obrador? ¿Ya pudo platicar con él? No, con él no he hablado, pero sí he hablado con la dirección nacional, ayer lo hice con Mario Delgado, he conversado con el secretario de Gobernación, que es mi interlocutor como titular yo del Poder Legislativo o presidente de la Junta de Comisión Política y él como secretario de Gobernación. Pero he decidido, lo he comentado, ayer lo comenté con la dirección del partido, de mantenerme a luchar y de que las reglas que se fijen sean reglas para todos. Y por eso el comunicado que el sábado o el domingo se emitió y se envió a cada uno de los gobernadores y gobernadoras van en ese sentido, que no haya dados cargados, que no haya una inclinación o piso disparejo y que no haya descalificación o insultos entre nosotros. Creo que eso es lo más conveniente de resaltar. Y por eso el gesto de incluirme en la lista de cuatro aspirantes a la presidencia de la República es un gesto correcto. Y el hecho de que la jefa de gobierno incluso me haya invitado a participar aquí en la Ciudad de México con la militancia me parece también un gesto adecuado para poder generar condiciones propicias de una competencia más equilibrada, más equitativa, que los ciudadanos y las ciudadanas simpatizantes y militantes de Morena sean quienes definan el perfil que les agrada para suceder al presidente López Obrador. Si mis cálculos no me fallan, tuvieron que pasar 18 meses para que esto sucediera, para que finalmente lo incluyeran en la lista de los presidenciables. Sí, 18 meses, pero estoy acostumbrado a la resistencia. Soy un ciudadano resiliente y por esa razón no me preocupa. Conozco bien los ritmos de la política. Sí perseveré, sí resistí en vestidas, andanadas, descalificaciones, pero aquí estoy, listo para competir en igualdad de circunstancias. ¿Qué tuvo que pasar para que finalmente lo incluyeran? Creo que no soy ingenuo, es una buena pregunta, Pedro. No es una decisión de la dirección totalmente, puede ser una decisión compartida, pero al no ser ingenuo reconozco que el presidente López Obrador como principal activo y como el líder real del movimiento opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generara las condiciones para participar como lo he demandado. Y es un gesto que yo le reconozco al presidente López Obrador que está buscando no haya ruptura, no haya quiebre y no haya división que ponga en riesgo la ratificación del triunfo de Morena en el 2024. Es decir, ¿usted atribuye este cambio de parecer del presidente a buscar la unidad? Sí, incluso la corrección, la rectificación de Morena, es un gesto correcto, es una señal adecuada, pero estoy seguro de que en ella intervino el presidente López Obrador en esta posibilidad política real de ser el líder auténtico, el activo principal de Morena, de no permitir que sus dirigentes más importantes, no me considero así, pero me considero parte fundamental de la estructura, no se vayan y no generen una división o una ruptura que esto pueda provocar también el riesgo de ganar la elección en el 2024. ¿Hubo acuerdos, compromisos para poder lograr superar esta barrera? No, Pedro, no hay acuerdos ni compromisos, el único acuerdo es piso parejo. Yo no quiero más, quiero que la ciudadanía me escuche, quiero que la militancia valore mi trabajo político, yo no soy un improvisado, tengo 26 años al lado del presidente López Obrador, me considero con el de mayor experiencia política, nadie de los cuatro, nadie de los tres, tiene la experiencia que yo tengo, tres veces diputado federal por elección, tres veces senador por elección, nadie lo tiene, aunque sí tiene lo que yo he sido gobernador, los cuatro hemos sido gobernadores, sin embargo, creo que les gano en experiencia, en optimismo, en capacidad, en talento, pero también les gano en la reconciliación, que yo quiero ser el presidente de la reconciliación. Además, tengo muy claro el proyecto de nación, tengo la visión muy lúcida de lo que el país necesita en los próximos años. ¿A partir de esto lo veremos más comprometido a sacar adelante las iniciativas presidenciales en el Senado? De hecho, no he fallado en ninguna. Te podría decir que todas las que han interesado al presidente de la República, como titular del Ejecutivo Federal, han salido adelante. Yo he tenido posiciones personales cuando se trata de la Constitución y de la ley. Cuando yo considero que se viola la Constitución, ahí no acompaño, pero no pongo en riesgo de manera personal con mi voto, una decisión que los compañeros han asumido de acompañamiento al presidente. Yo he sido un agente congruente, soy maestro de la UNAM, y por mi propia convicción no podría ir en contra de lo que enseño en la Escuela de Derecho. Y por esa razón ha habido solo algunos actos en los que yo estaría en desacuerdo, y estoy en desacuerdo porque creo que se viola la Constitución o se violan principios fundamentales con los que no puedo aceptar. Hablando del Senado, se dio a conocer el día de hoy hace unos minutos el programa de trabajo de lo que sería la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el 31 de enero, en donde llama la atención la presencia de Mario Delgado, de Adán Augusto López, de la doctora Claudia Sheinbaum, y del licenciado Marcelo Ebrard. ¿Es esto cierto? Sí, sí es cierto. La jefa de gobierno no había sido invitada en los cuatro años. Sí, en cambio, el secretario de Gobernación, que en la ocasión pasada no asistió, el secretario de Relaciones Exteriores, que siempre asiste, y ahora sí le hemos corrido la cortesía a la jefa de gobierno para conversar sobre la ciudad y sobre las políticas públicas implementadas en la ciudad. Porque todos estamos aquí, los asientos de los poderes están aquí, y porque aquí vivimos la mayor parte de senadores, aunque sea temporalmente, aunque representemos otras entidades federativas. Es un gesto de cortesía, que corresponde también a la cortesía de ella, y a este nuevo proceso que se está viviendo en Morena, de mayor integración y de respeto entre todos los aspirantes a suceder al presidente López Obrador. En este programa se señala que usted abre esta plenaria. ¿En calidad de qué lo veremos? ¿Como invitado especial, maestro de ceremonias o cómo? No, abro la reunión plenaria como líder de la mayoría de senadores y como presidente de la Junta de Colegación Política, pero más como líder de la mayoría porque es una plenaria de morenistas. Solo los 60 senadores de Morena estaremos en esta plenaria. Cada grupo parlamentario, días antes de iniciar el periodo de sesiones, realiza estas reuniones para revisar su agenda legislativa, las iniciativas que presentará y los trabajos pendientes que tenemos. Así es lo que haremos. La plenaria estarán Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y también Marcelo Ebrard. Los tres, incluyendo a Mario Delgado y por supuesto Citlaly Hernández, que es secretaria general, pero a su vez es senadora de la República. Confirmadísimos todos. Confirmadísimos, espero que sí. Yo hablé con Marcelo Ebrard, no lo he podido contactar, pero ya hablé con el secretario de Gobernación, ya hablé también con gente de la doctora Claudia Sheinbaum, invitándola y también con Mario Delgado le comenté. Así es de que estaremos seguros de que asistirán a esta plenaria que expresa contundentemente un proceso distinto de unidad. Después de la corrección política partidista de incluirnos, creo que podemos caminar en circunstancias distintas, con mayor unidad para beneficio del país. Permítame hacerle una pregunta, senador, que ya le he hecho en múltiples ocasiones, pero ahora el contexto es completamente distinto. En política todo puede pasar, usted lo sabe perfectamente. Si por algún motivo no llega a ser usted el candidato de Morena a la presidencia, ¿lo veremos contendiendo por otro partido? Si hay reglas claras, si todos respetamos las reglas y si todos asumimos el resultado, no tengo por qué buscar otra opción. Así se juega en la democracia y en la democracia se gana y se pierde y los resultados se tienen que respetar, pero estoy seguro que les voy a ganar, ellos tendrán que respetarlos. Y bajo este mismo supuesto, ¿no considera de plano en el horizonte la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? En este momento preciso te diría que no, si no, no tendría ningún sentido estar participando nacionalmente. No, quiero ser presidente de la República, tengo la capacidad, tengo la lucidez, tengo incluso mi estado de salud óptimo y tengo mucho amor y mucho ánimo por México. Creo que puedo lograr llevar a México a estadios de desarrollo económico, político y social superiores. Tengo todo para poder ofrecerle a México un buen gobierno, un gobierno de reconciliación nacional. Por último, caballo que alcanza gana. Sí, es un viejo adagio que siempre se cumple y se ratifica. Y yo estoy muy tranquilo, muy sereno, porque creo en Dios y estoy seguro que estoy colocado aquí porque así lo quiere el Creador. Y porque estoy seguro que me esperan retos formidables por mi país. Y los voy a enfrentar con toda interesa y con todo entusiasmo. Pues le agradezco que nos haya visitado en el estudio, senador. Gracias, Pedro. Un saludo a todo el auditorio. Buenas noches. Gracias. Gracias.